Valencia Valencia Al sentir como perfuma En tu cuerpo se la va Quisiera En la tierra valenciana Mis amores encontrar La blanca barlaca La flor del naranjo Las huertas unidas Almentos en flor El turia de plata Y el cielo turquesa El sol valenciano Aquí tiene amor Valencia Es la tierra de las flores De la luz y del amor Valencia Tus mujeres todas tienen De las rosas el color Valencia Al sentir como perfuma En tus cuerpos se la va Quisiera En la tierra valenciana Mis amores encontrar La blanca barlaca La flor del naranjo Las huertas unidas Las huertas unidas Almentos en flor El turia de plata Y el cielo turquesa Y el cielo turquesa El sol valenciano Van diciendo amor Valencia Valencia Es la tierra de las flores De la luz y del amor Valencia Valencia Tus mujeres todas tienen La gloria de la luz y del amor La gloria de la luz y del amor La gloria de la luz y del amor Gracias por ver el video.